Los adultos mayores son aquellas personas quienes a través de los años han adquirido la sabiduría que sólo las vivencias pueden dar. El conocimiento que se puede obtener únicamente por la experiencia. Conocimiento que difícilmente puede ser comparado, pero que fácilmente puede ser compartido. Como aquellos momentos en que nos sentamos a escuchar sus historias, a pedir un consejo, a participar de una conversación. Estos momentos son un tesoro valioso que los adultos mayores aprecian en gran medida y a los jóvenes cautiva con historias pasadas. Momentos en los cuales podemos afianzar cada vez más una bonita relación con estas personas que nos ofrecen su vasto conocimiento sin intereses materiales. Son los momentos adecuados para crear relaciones positivas que trasciendan las generaciones y multipliquen las enseñanzas que han dejado los años. Soy saludable cuando comparto con los adultos mayores. Son los momentos adecuados. Son los momentos adecuados. Son los momentos adecuados. Son los momentos adecuados.